Hola que tal amigos de youtube sean todos bienvenidos y bienvenidas a otra nueva entrega de tutoriales en el canal en esta ocasión ya terminada nuestra aplicación y funcionando correctamente vamos a subirla a nuestro repositorio de github si es la primera vez que ves este tutorial te pido el favor que mire los vídeos anteriores en donde desarrollamos la aplicación encriptador de texto paso a paso y que posteriormente los encontrarás cada uno de ellos abajo en la descripción de este vídeo no siendo más lo primero que debemos hacer es crear una cuenta en github e ingresar a ella como se ve en este momento si no tienes una cuenta debes crearla para poder realizar este tutorial no vamos a hablar de cómo crear paso a paso una cuenta en github desde cero ya que el tutorial no está orientado en esa parte sin embargo más adelante quizás podamos ver un tutorial acerca de ese tema y entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo repositorio para subir nuestra aplicación encriptador de texto para ello vamos a la pestaña que dice repositorios y damos clic allí luego para crear un nuevo repositorio damos clic en el botón verde que dice new y aquí pues nos piden el nombre del repositorio que vamos a crear y la descripción que es opcional acerca de el repositorio que vamos a crear entonces como nombre del repositorio voy a colocarle encriptador guión de guión texto aquí nos dice que este nombre para nuestro repositorio está disponible y como descripción vamos a colocarle aplicación para encriptar y desencriptar un texto luego podemos elegir entre estas dos opciones para crear nuestro repositorio público es que cualquier persona puede ver nuestro repositorio y privado tú eliges quien puede ver el repositorio voy a dejarlo activado en público tal cual como está luego nos pide adicionar un readme en este caso no voy a agregar ningún readme que es una descripción acerca del proyecto lo voy a dejar sin activar tal cual como está lo mismo que la casilla de gitignore y la de la licencia así que damos clic en crear repositorio con esto ya tendríamos creado nuestro repositorio encriptador de texto en github ahora para subir nuestra aplicación al repositorio podemos hacerlo de dos formas la primera es subiendo nuestro archivo sin necesidad de utilizar ninguna línea de comando especificando en donde se encuentra almacenada la carpeta o la segunda que es subir nuestro archivo ejecutando cada una de las líneas de comando utilizando el sistema de control de versiones git en este caso vamos a utilizar la línea de comandos para subir nuestro proyecto con git es recomendable utilizar git ya que si vas a trabajar en equipo con varios desarrolladores se recomienda utilizar un sistema de control de versiones para tener un versionamiento del código que se esté modificando así que lo primero que debes hacer es instalar git en tu pc no voy a explicar cómo instalar git ya que no es el tema de este tutorial como lo había dicho anteriormente con github sin embargo se podría grabar un vídeo más adelante explicando cómo instalar git paso a paso entonces ya teniendo git instalado en nuestra pc lo siguiente que vamos a hacer es abrir el editor de código visual studio code en donde se encuentra nuestra carpeta encriptador de texto con cada uno de los archivos y vamos a dar clic en la pestaña que dice terminal luego damos clic en donde dice nueva terminal esto nos abrirá la terminal dentro del editor de código visual studio code y lo siguiente que vamos a hacer es verificar qué versión de git tenemos instalada actualmente en nuestra pc así que digitamos la siguiente línea de comando git guión v que significa versión damos enter y podemos ver que nos ha aparecido la versión 2.39 que es la que tengo actualmente instalada en mi pc en tu caso debe aparecer otra versión quizás más arriba de 2 ya que debe ser más actualizada que esta si en algún caso no te aparece qué versión tienes instalada de github en tu pc te recomiendo verificar de nuevo la instalación ya que pueden ocurrir algunos errores en el momento en que se está instalando entonces ya teniendo instalado correctamente github en nuestra pc lo siguiente que debemos hacer es abrir la terminal directamente desde el editor de código visual studio code para ello vamos a la pestaña que se encuentra al lado derecho del signo de más y damos clic allí luego nos dirigimos a donde dice git bash que es la terminal de git y damos clic allí podemos ver que nos abre la terminal de git para poder ejecutar cada uno de los comandos que necesitemos a la hora de subir nuestro proyecto para las personas que no están trabajando con el editor de código visual studio code les recomiendo buscar cada una de las terminales y abrirlas directamente desde su pc ya sea que estén utilizando cualquier sistema operativo windows linux o mac por ejemplo en mi caso que estoy trabajando con windows para abrir la terminal es muy fácil simplemente puedo buscarla escribiendo símbolo del sistema y allí aparece también con la terminal de git vamos a la carpeta en donde dice encriptador que es donde tenemos la aplicación y damos clic derecho y damos clic en kit bash y allí tendríamos abierta la terminal de git entonces lo que vamos a hacer ahora es digitar algunas de estas líneas de comando que tenemos aquí para subir nuestro proyecto al repositorio de github así que vamos a comenzar con la primera línea que es git init digitamos git init y damos enter este comando nos va a permitir inicializar git en nuestro repositorio también podemos darnos cuenta que hemos inicializado git en la rama master y si vamos a nuestra carpeta donde tenemos nuestra carpeta donde tenemos nuestra aplicación podemos observar que nos aparece una carpeta punto git con los archivos de git eso significa que hasta el momento inicializamos git en nuestro repositorio ahora si volvemos a nuestro repositorio en github podemos observar que la siguiente línea que aparece es git at readme es para adicionar un readme en este caso no la voy a ejecutar ya que no voy a adicionar ningún readme y la siguiente que nos aparece es git commit m first commit que es realizar el primer commit pero antes de ello necesitamos verificar si tenemos todos nuestros archivos de la aplicación agregados a git así que digitamos git status para mirar el estado actual de nuestros archivos en git y podemos observar que nos aparecen en rojo ya que no hemos agregado ninguno de los archivos entonces digitamos el comando git add punto para agregar cada uno de los archivos a git damos enter y luego digitamos de nuevo el comando git status y podemos observar que el color de los archivos ha cambiado de un rojo a un verde claro esto significa que hemos agregado correctamente cada uno de ellos a git ahora lo siguiente que vamos a hacer es digitar el comando git commit para confirmar un cambio en el historial de nuestro repositorio así que digitamos git commit y un m y entre comillas le indicamos el nombre de la confirmación del cambio en este caso voy a colocarle proyecto encriptador y damos enter con esto hemos confirmado nuestro primer cambio en el repositorio y lo siguiente que vamos a hacer no es indicarle a git que vamos a crear una nueva rama sino indicarle a git que vamos a remover todos nuestros archivos a la siguiente url que es donde se encuentra nuestro repositorio así que vamos a copiar esta línea de comando y vamos a pegarla luego de ello damos enter con esto tendríamos todos nuestros archivos removidos al repositorio de github y por último lo que debemos hacer es subir todos nuestros archivos con git push al repositorio en github entonces digitamos git push menos u origin master que es nuestra rama master y damos enter podemos observar que nos ha abierto una nueva ventana en donde nos solicita una credencial o un token de acceso personal para poder subir nuestros archivos al repositorio en github así que lo que vamos a hacer es dar clic en el botón azul para poder abrir nuestros archivos desde el navegador con esto ya tendríamos autorizada la credencial en git y si actualizamos nuestro repositorio podemos darnos cuenta que tenemos todos nuestros archivos subidos al repositorio de github y si ingresamos a cada una de las carpetas podemos observar que tenemos en la carpeta css nuestro archivo estilo css con su código lo mismo la carpeta de las imágenes con cada una de las imágenes y también la carpeta de javascript con el código javascript y el archivo index.html con su respectivo código con esto terminaríamos de subir nuestro proyecto a github así que si te gustó este tutorial te pido que por favor te suscribas dale like compártelo activa la campanita para que estés al tanto de más videos tutoriales que sigas subiendo más adelante si tienes dudas acerca del tutorial te pido que por favor las escribas en los comentarios ya que estaré atento a resolver cada una de ellas no siendo más te veo en próximos tutoriales ¡Gracias!